Dispárenle al pájaro A los homosexuales Ay, los tigres Los tacos La gente que tenga canciones que hayan mordido Hello Hello, 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 hello Habla, hey Pero Si te van a llamar Deja a otro que te cae llamando Llame para recomendar, para sugerir, para pedir Si, una canción que hayan mordido Claro Si nos ponemos a sacar Mordedura de Dari Yankee Oye, Charlie, si nos ponemos aca Mordedura de Dari Yankee Yo creo que hay que dedicarle un mal Dículpeme, Johnny Si yo no lo ronquí Escústenme aquí, si yo que tiene sueño Entonces, está Lo que pasa es que estoy aprendiendo de ustedes De Johnny, de los maestros Que saben más de eso Oh, oh, otra cosa Pero no metíle al gramur, ¿no? El gramur El gramur ¡Jolio! Mordido, ahí Hello Hola, te me olvidó otra Mira, Johnny, que se consiga Una que grabó Big Boy Que se dice ¿Dónde están los que hablan? Hablan de mí, claro que sí Y también la de mis ojos llenando por ti ¿Ese te mordía? Ese te mordía también Que la grabaron varios La grabó Don Chesina Y la grabó Creo que Noriboy también ¿Cuál fue esa? Miss Guriguri Ah, Miss Guriguri A la hora de ver Miss Guriguri Esa la mordió Rubén Sánchez Gracias, mi pana Bueno, otra llamada Otra llamada de gente Que sepan que si no Que haya mordido De aquí o de... O de donde sea Permíteme decir, Charlie Que esta sesión llega Gracias a losmarranqueados.com Que son la gente Que están grabando Y transmitiendo El programa Y también suben La entrevista Suben Suben la sesión Y también HipHopDR.com Lo van a subir Y DJJony.com Hello También la gente SaborUrbano.com Que también Sube mucho Los programas Hello Hello Habla, loco ¿Cuál canción Tú sabes que mordieron? Dime Black Boy Tengo Dinero Ay Ay, eso Eso es Eso es Get Money De 50 Cent Pero el jueves Te voy a traer ¿De dónde es 50 Cent Mordió eso? También Tiene todo ¿Cuál otra, loco? ¿Cuál otra? Mordió una mordida ¿Cuál otra, men? Ey, sí El tigre está en la vaina Está en la vaina Sí Ay Ay, Dios mío La gente está activa Con esto Vamos a ver, Johnny Está gustando la vaina Suya Hello 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 Hey La canción de los Pepe Que la copió Tito el Bambino Ah, sí Mordió Tito el Bambino Mordió Eso es una mordedura Reciente Actual Gracias, mami Bien Un abrazo para ti Bebé Pero bien, Johnny ¿Alguna otra mordida Que usted se acuerde ahí? Bueno Charlie Es que son tantas A mí es el primero que me llega Cuando pienso en Mordé Pienso en Dari Yankee Hasta mírame La mordió de una película hindú Mírame De una película india Sí, eso lo mordió Mírame No es lo mismo Mordió Una vez robase una melodía Otra canción Claro Que hacer una adaptación Claro Es la misma canción Charlie Valen con el Alom Mordió la pista de Hot This Year Tatu, tatu ¿Qué pasa con Johnny con usted? ¿Qué pasa con Johnny con usted? ¿Qué pasa con Johnny con usted? ¿Qué pasa con Johnny? ¿Qué pasa con Johnny? Los Pepe usaron esa pista Los Pepe usaron la de Bambán Entonces Iba muy bien hasta que lo dañó ¿Verdad, maestra? No, no, no Porque eso no es Mordé, Johnny Eso es una chicha Eso disco ¡Eso no es de Charlie! Ya yo no soy altita Ya, Johnny Yo estoy en esa vaina De que canta No me pidas mi canción Que no la voy a poner Póngala Que está buena Pero ven acá Estamos buenas aquí Esa pista Que uno la hace Todo el mundo está mordiendo ahí Claro, claro, claro No, eso se entiende Porque esa es la pista del momento Y entiéndase una cosa Esa canción Es como la que yo hice La que hizo Monkibla La que hizo ¿Qué más? Milka la más dura Milka Esas canciones No se pueden vender En un CD En una tienda De fuera Aquí la gente lo compra No le para Pero ese disco Tiene registrada la música ¿Qué? Derecho del autor Que no se puede vender O sea, eso es Eso es para consumo local Y tripeo local Para que entiendan ¿Lo entendió, Johnny? Claro que sí, señor Ok Bueno, la última llamada Para usted, Johnny Que le tengo La última llamada Ok Hello Hello Hola Hola Pero mira, la mujer Está nativa ¿Cómo está? Oye, señor También la de Monkibla El Pelin La Playa La copiaron Yo creo Baby Rats y Gringo No, no, no Magnate y Valentino Magnate y Valentino Magnate y Valentino Perdón Que me equivoqué No hay problema Tranquila Se vale Cuídate Un beso para ti Eh, Johnny Están llamando a Nico Desde la cabina A Nico Están llamando Vamos a llamar a Nico A ver, por decir Me ponga la canción Póngame la cancioncita Ahí Bueno, bueno, maldecita Que mordió Nico Que me gustó Esa vez Nico, llámame Que quiero hablar contigo Para que aclare esto a Johnny Porque Johnny Está diciendo Que usted murió Eh, lo que viene ahí Póngamelo en altavoz Que yo no entiendo Este teléfono Póngamelo en altavoz Ahí usted Póngalo en altavoz Estamos llamando a Nico A ver, porque dice Johnny Que te cae Sí Póngame la altavoz Oye, dice Leymann Que Memo y Vale Copiaron una producción Entera de Utanclan Ah, sí Bueno, pero ese no a Nico Dímame a Nico Que quiero preguntar Sí, pero va Se va a acabar el programa Y no Habla con Nico Eh, nada Ustedes saben señores Chévere No se pierda mañana 100% Urbano TV Donde vamos a repetir El programa del miércoles Que quedó muy bueno Sí ¿Del miércoles fue? Sí, del miércoles Edi Edi Mordió Edi Mordió a Metro México Pero mira como está La llamada aquí Johnny Porque la vaina de gusta Hello Hello Ey Hello Eo Eo Bueno, aquí está la llamada Hello Dime va mi Nítido Una canción que hayan mordido Dime Que hayan mordido El suelo en la playa Papi Sí Déjame saludar a los DJ Johnny Johnny, ¿cómo te están? Yo estoy buenísimo Mi amor ¿Y tú? Yo lo hago por mangate Hola, no relajes Como lo creo Yo soy tu DJcito lindo Me dicen a mí No te preocupes Que pronto nos vamos a ver Por solo gorra Tú y yo Ay Ay No te hagas No aguante gorra Ok, man Me manda a mi mujer Sí Johnny, ya Voy a dejarlo ahí Porque Nico no quiere coger el teléfono Parece como que mordió realmente Pero papá Esa canción es de 1791 ¿Quién mordió a quién? Nico, ¿vos se lo mordió a Nico? No creo Bueno No, pero eso es un gaje del oficio Eso es parte de lo que es la música urbana Todo el mundo se inspira en canciones antiguas Hacemos remakes Hacemos adaptaciones Hacemos También nos inspiramos Felicidades para Candy Que está de cumpleaños Hoy está ya en No sé dónde YET YET